Música Todas las mañanas cuando miro el sol salir, porque ahorita no veo que eso es para mí Todas las mañanas cuando miro el sol salir, no te olvides nunca que eso es para mí Música Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Todas las mañanas cuando miro el sol salir, no te olvides nunca que eso es para mí Todas las mañanas cuando miro el sol el sol salir, no te olvides nunca que eso es para mí Todas las mañanas cuando miro el sol salir, no te olvides nunca que eso es para mí Música Y ya se cansaron Vamos, sí Sigue, sigue, sigue Vamos a hacer una rueda Música ¿Dónde están los novios? Música Que pasen al centro de la pista porque ahora sí, vamos a hacer una rueda Ahí, vamos a zapatear con los novios Música ¿Dónde están los? Música Así es que ahorita les voy a enseñar como se zapatea Eso, 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 más grande, más grande, más grande Y a bailar se ha dicho A ver músicos Suelten Música maestro Y esto dice Nada más y nada menos así Cuéntale maestro Música Y esas manos arriba, esas manos arriba Que bajen las manos los hombres Bajen las manos los hombres Arriba las manos las mujeres Arriba las manos las mujeres ¿Quién manda esta noche? Música Las mujeres dicen Música 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 Y el grito de los mantilones Música 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 Todas las mañanas las tortillitas hechas a mano ¿Qué más quiero? Música 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 Esas manos arriba, esas palmas ¿Quién dijo yo? Música 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 Te salgo todavía Música Música Ya que mantenga en su casa Música Y ánimo, ánimo, ánimo Música Música Y que pase la primer parejita Para que bailen con los novios a ver donde están los hermanos Música Música Los hermanos que pasen a bailar con los novios Música El hermano, la hermana, el cuñado, el cuñado, la cuñadita Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha No saben, no saben dónde es izquierda ni derecha A lo mejor les van a tener que dar unas clasesitas Más despacio, más despacio, más despacio Lento, lento, lenta, lenta, lenta la cosa Despacio, despacio No se me aceleren Cambio, cambio, cambio Switch, digo el avancho A la vuelta, a la vuelta Eso, eso ¿Quién cambia? ¿Quién cambia? ¿Quién cambia? Que los novios Otra parejita que quiera pasar Saludos para Producciones Jiménez ¿Asta cuál son el suprimo? ¡Échale músico! ¡Onsito, maestro! ¡Dicen! Que bonito, que bonito Arriba la mano, arriba la mano Izquierda, derecha Izquierda, derecha Hay que traerles el dorito Hay que traerles el dorito porque Ahorita voy a buscar el dorito A ver quién se anima ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere pasar a hablar con los novios? Sigue, sigue, hagan el cambio El cambio, al otro lado Al otro lado